¡Eso es lo primero! ¡Eso es lo primero! ¡Eso es lo primero! La parada de mi amor Amor, mi amor Amor, mi amor Amor, mi amor, mi amor, sufrir Empevé derrober di profito Arca di extrali Tribuna depl soi Viva dar comp alltid Sed Ursprané R Ergebslar ex act Arca di libero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque no entiendo que te saldrá para poder vivir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es el deseo, el deseo, el deseo que no desce, porque me voy a dormir. Prometo que no voy a ser sinvergüenza, estaré siempre a tu lado, si fueras tu perdón. No quiero amor, sinvergüenza, estoy rehabilitado, para darte mi amor. Todo mi amor.